Hola, bienvenidos de nuevo al blog de Orielos Kitchen. Hoy vamos a hacer una receta muy sencilla, pero a la vez muy útil cuando tenemos una cena inesperada y se nos presentan muchos invitados. Es un entrante muy común. Se trata de los huevos rellenos. Es una receta muy muy sencilla que vamos a hacer con la salsa rosa sin lactosa que aprendimos en vídeos anteriores, que es la receta original y está buenísima. La vamos a rellenar de atún, la propia yema del huevo y esta salsa rosa. Vais a ver que es muy sencilla y está deliciosa. Para hacer huevos rellenos solo necesitamos huevos, salsa rosa, que ya hemos aprendido a hacerla en este vídeo que aparece en pantalla. Dos latas de atún y algo de pimiento rojo asado o pimiento morrón para decorar. Cuando el agua rompa a hervir vamos a incorporar los huevos y los vamos a cocer durante unos 12 minutos. Bueno, ya han pasado unos 12-13 minutos, así que lo vamos a apartar del fuego y le vamos a añadir agua muy fría para parar la cocción y luego pelarlos más fácilmente sin quemarlos. Ya que hemos cocido los huevos y se han enfriado, los vamos a pelar, para eso le damos unos golpecitos y ahora hacemos este movimiento con la mano para pelarlos. Veremos que se pelan muy muy fácil. Un truco para partir los huevos en dos y que salgan perfectos es o bien echar un poquito de aceite en la hoja del cuchillo o bien atar un hilo a una superficie como por ejemplo el mango del horno y simplemente hacer así. Como veis ha quedado en dos mitades perfectas. Bueno, ya tenemos los huevos cortados, así que vamos a separar las yemas de las claras y vamos a separar para después espolvorearlas por encima y decorar, no sé, pues de 12 mitades. De 12 yemas vamos a separar unas tres o cuatro. Bueno, tenemos la salsa rosa ya preparada, como decíamos en vídeos anteriores hemos aprendido cómo hacer la auténtica receta de la salsa rosa que está deliciosa, así que para esta cantidad, que son aproximadamente unos 200 gramos de salsa rosa, vamos a echar unas dos latas de atún ya desmigado. En función de para cuántos huevos o cuántas personas vayáis a hacer, pues echaréis más salsa rosa o más proporción de atún. Y ahora el resto de las yemas, el resto de las yemas de los huevos las vamos a desmenuzar y las vamos a añadir a este relleno, a esta salsa. Si vemos que es mucha yema, al mezclarlo iremos viendo la proporción, si vemos que es mucha y que queda demasiado trabado ya, pues no se las echamos todas, reservamos también el resto de yemas para espolvorear luego al final y decorar. Como vemos es muy sencillo, solamente tenemos que ir mezclando todo muy bien, desmenuzando la yema lo máximo que podamos. Las yemas también las desmenuzamos, las yemas que hemos reservado para luego espolvorearlas, que es muy pequeñita. Vamos a aprovechar que uno de los huevos se nos ha roto al partirlo, así que vamos a partirlo en trocitos muy pequeños. Lo picamos muy bien. Lo hemos picado muy bien y ahora incorporamos la clara, una de las claras, al relleno. Lo mezclamos muy bien. Ahora simplemente vamos rellenando huevo a huevo, lo podemos hacer con manga pastelera, pero como yo los voy a poner boca abajo en la fuente, pues en realidad no se va a ver. Lo rellenamos. Lo vamos a colocar con mucho cuidado en la fuente. Vamos rellenando, despacito, sin manchar demasiado. Y vamos colocando. Ahora si queremos podemos seguir rellenando los huequecitos que nos han quedado con un poco de salsa, pero sin manchar ni la fuente ni los huevos. Ahora simplemente vamos espolvoreando el huevo. Y ya por último vamos colocando tiras de pimiento asado, de pimiento rojo morrón sobre los huevos. Esto solamente es una idea de presentación, podéis presentarlo como vosotros quedáis. Está delicioso y es un entrante genial para una cena de invitados. Gracias por ver el video.